¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Sociales Puebla? Pues estamos aquí en El Caliente, terminando una rueda de prensa que nos acaban de ofrecer aquí nuestro amigo Francisco Morales de FM Producciones y nuestros amigos de Caliente, que ellos son... Guillermo Ortega, Agustín Estrella y Agustín Estrella. Y bueno, pues se nos acaba de mencionar Paco, platícanos un poco sobre esta alianza que acabas de realizar con Caliente, hacia dónde van, cuál es el motivo por el cual están haciendo esta alianza y pues platícanos a nuestros amigos lo que viene para Caliente y FM Producciones. Ok, buenas tardes. Pues aquí platicando con Agustín, con Memo, en las semanas anteriores hemos platicado de presentar talento local, que es muy importante estos lugares, que presentemos esta oportunidad al talento local. Y aparte, en algunos meses del año presentar artistas de talla nacional y que la gente venga, aparte de jugar un ratito, pueda ver a su artista preferido y a la vez que se lleve un premio, pues dices, oye, te estoy poniendo un paquete, ¿no? O sea, así lo vemos. Entonces, creo que es algo cómodo y más importante el presentar el talento local, que en muchos lugares no les dan la oportunidad. Nos están llegando mucha gente que les demos la oportunidad de que canten y aquí la gente pues también se ameniza al estar jugando y todo eso, ¿no? Eso es lo que viene siendo parte de esto, que al futuro es lo que vamos a hacer. El día 18 de diciembre es nuestra inversión en el área de bingo. Abrimos a las 12 del día con un premio garantizado de 50 mil pesos. A las 8.30 de la noche tendremos otro premio garantizado de 50 mil pesos y nuestra partida estelar que es a las 12 de la noche con un premio de 100 mil pesos. Y esa hora es donde partiremos el pastel con Toby Mariachis. Ese día los esperamos aquí en Grupo Caliente. Y bueno, pues recordarle aquí al público que hay una garantía ahí de premios, ¿no? Porque pues va a haber muchísimos premios, no nada más este. Entonces pueden venir, participar y pues tener la oportunidad de llevarse premios chiquitos o premios grandes, ¿no? ¿Qué hay ahí de estos premios adicionales que existen aparte de estos dos premios grandes? Por ejemplo, a la 1 de la tarde, después del 50 mil pesos tendremos unos premios de 10 mil pesos hasta las 5 de la tarde. De ahí entramos a las 6 de la tarde con un premio de 15 mil pesos. En realidad vamos a dar 500 mil pesos ese día nada más en premios. Ok. ¿Estamos hablando que esto es únicamente en Caliente Sucursal Las Ánimas o también en la Sucursal Dorada? No, nada más es en Las Ánimas. Bueno, el día 18 y 19 cumplimos nuestro décimo aniversario. Esto próximamente se va a hacer así y más adelante estaría en Plaza Dorada y los demás. Perfecto. Perfecto. Y ya lo saben, asistan aquí a Casino Las Ánimas para que puedan ser ganadores de estos grandes premios y pues pasar una feliz Navidad en compañía de toda su familia. Y Paco, tus próximos proyectos para el 2014 con FM Producciones. ¿Qué nos traes? Pues mira, traemos varias cosas. Traemos por ahí artistas de talla internacional. Tenemos por ahí una gira con el Anuncio Verdes. Tenemos localmente a Chris Eiler, este chavito boliviano que ha causado sensación en las redes sociales porque todavía no tiene una disquera como tal, pero en redes sociales tiene un promedio de 300.000 fans y viene a Puebla el día 22 de febrero en el Teatro del CCU. También tenemos cuatro probadores que son Edgar Osteransky, Rodrigo Rojas, Adrián Gil y Bernardo. Estos cuatro chavos hicieron una gira en Centroamérica con la gira que se llama Más Allá del Tiempo, la cual se ha funcionado bastante, fue un éxito rotundo en Centroamérica y por lo tal lo vamos a hacer en Puebla el día 15 de febrero. Los boletos ya están a la venta, en Superboletos, para que puedan acudirlos a comprar y eso es lo que tenemos por el momento. Más adelante haremos una rueda de prensa para anunciar nuestro primer evento internacional. Ok amigos, pues ahí están los eventos próximos con Paco Morales de FM Producciones y pues otra vez más aquí recordarles que vengan a Caliente, a jugar, a participar y más que nada a ganar. Y por último coméntanos, esto a mí se me hizo muy interesante, muchas veces la gente piensa o argumenta que los casinos pues es un negocio sucio, es un negocio que por debajo del agua nos nada más venimos a gastar nuestro dinero a que nos lo coman. Platíquenle a la gente qué pasa con estos casinos, actualmente su corporación y como realmente vienen a jugar y realmente a ganar, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, lamentablemente Hollywood ha hecho, por ejemplo, de Las Vegas y lo demás, historias de los casinos equivocados, ¿no? Sí, pero no, o sea, realmente es un lugar totalmente familiar, transparente, somos un casino regulado por el gobierno que cumple con toda la ley, ¿sí? Entonces, este... y pues bueno, la gente que viene, los clientes que tenemos de años pueden avalar esta situación, ¿no? Es por eso que se invita a gente nueva a que venga y que descubra lo que es realmente pues un casino, ¿no? Es un lugar de diversión, no es un lugar de perdición, eso es una decisión de cada quien, ¿no? Pero es un lugar de diversión, además de que, bueno, el personal que tenemos está educado para tratar al cliente, para que nosotros identifiquemos al cliente, lo tratemos como su segunda casa, ¿no? Entonces, es un lugar totalmente familiar, ¿sí? Los casinos, sobre todo aquí el de Caliente Las Ánimas, estamos muy enfocados en eso, en que el cliente esté protegido, sea todo transparente y que realmente venga a divertirse. Queremos que el cliente se divierta, que venga aquí a sentir emoción del juego, ¿no? Sanamente. Ok, pues ahí está, bienvenido al casino a jugar, a escuchar este nuevo proyecto que traen aquí con FM Producciones, música, artistas en vivo, y pues, qué mejor que venir aquí a Caliente, y pues, amigos de Sociales Puebla, los esperamos aquí, y pues, hasta la próxima, amigos.